A diferencia de las muñecas de juguete, que son ensambladas en grandes cantidades por máquinas, hay unas muñecas oaxaqueñas que son confeccionadas cuidadosamente por las manos de mujeres indígenas de San Bartolomé Quialana, en Oaxaca, al sur de México. No es como las de máquinas, pues estas las hacemos con mucho, como le digo, con mucho amor así, para que salgan bien, eso sí, eso pienso yo. Su marca es Gui Velo, que en zapoteco significa Azucena del Cerro, y busca crear muñecas de trapo hechas a imagen y semejanza de las mujeres de este pueblo del Valle de Oaxaca, que visten trajes y blusas coloridas adornadas con flores, acompañadas siempre de una pañoleta en la cabeza. Sus creadoras son 30 indígenas zapotecas que antes se dedicaban a ser amas de casa, pero ahora, y en compañía de sus hijas, se han llamado con mucho orgullo las mujeres muñequeras de Quialana. La idea, de acuerdo con la creadora del proyecto, es recuperar la esencia de la indumentaria indígena. Con el taller tenemos una misión, que es revalorar una identidad. Revalorar una identidad significa que tenemos que valorar el traje típico que usamos en esta comunidad. Revalorar la artesanía que estamos haciendo, que es fabricar las muñecas típicas con la ropa de ellas. Estas mujeres llevan ya más de tres meses costurando, cortando y coloreando, imprimiéndole su cariño a cada muñeca de manta, pero también a cada atuendo. Gui Velo está a la espera de poder registrarse como marca y así vender muñecas por todo el país, llegando a las manos de cientos de niños. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!